El piloto de Red Bull se muestra confiado a pesar de las críticas. Soy un ganador. El rendimiento de Checo Pérez no está siendo el esperado. El piloto de Red Bull tuvo un buen comienzo de temporada, donde se impuso en Arabia Saudí y Azerbaiyán, e incluso se podría pensar que este año sí podía competir por el título. La realidad muestra que ni mucho menos. A 125 puntos de su compañero en la clasificación, el mexicano ha recibido, ha recibido numerosas críticas. Checo no se muestra preocupado. Confía en sí mismo y es consciente de que el único que puede revertir la situación es él. Y lo hace sacando carácter. Está en mis manos. Por eso estoy enfocado en mí. Soy un ganador y no me gusta tener malos fines de semana. Podría estar en casa haciendo otra cosa, pero estoy aquí porque sé que puedo hacerlo bien. Ya lo he conseguido en el pasado. El mexicano defiende que todos los pilotos pasan por malas rachas y la opción de cambiarlo está en los pequeños detalles que hacen coger confianza durante el fin de semana. La gente sentada en el sofá olvida cuánto dependemos de los pequeños detalles. Se ha visto con otros pilotos que en sus equipos han tenido períodos difíciles. No entiende la salida de Safnauer La salida de Safnauer ha causado un gran revuelo alrededor del mundo de la Fórmula 1. Muchos han sido los que han opinado sobre ello, algunos mostrándose muy críticos con el antiguo director de Alpine, Lauren Rossi. Checo compartió estructura con el austríaco, que fue su jefe de equipo en Racing Point, y dice que no entiende la decisión. Me sorprendió esa decisión, dado el espacio de tiempo en el que se tomó, afirma. El mexicano apela a una cuestión de tiempo, explicando que no fue el suficiente para poder trabajar y conseguir resultados. Es una gran persona, y cualquiera en esta posición necesita tener tiempo. Creo que se le acabó para demostrar su potencial, que sé que es enorme. He visto lo que ha hecho en otros equipos con muy poco tiempo, así como con presupuestos menores. Es una pena que le dejen hier. Por otro lado, quien lo suceda tendrá que tener el tiempo necesario, porque todo lleva mucha paciencia en la Fórmula 1. Estas son algunas de las declaraciones que dejan muy claro por quién apuestan en el equipo austríaco. Red Bull congela a Checo Pérez, vaticina su despido, y Verstappen se queda a cuadros con su sustituto. Los malos resultados registrados por Checo Pérez durante los dos últimos meses, a pesar del segundo puesto obtenido en la última carrera disputada en Bélgica, han acrecentado las dudas de Red Bull sobre si seguir apostando en 2024 por el mexicano a pesar de que tiene contrato en vigor con la marca dirigida por Christian Horner. Tener un equipo filial militando en la fórmula, uno da muchas facilidades a Red Bull en este sentido, ya que, si así lo estima, Horner podría situar junto a Verstappen a uno de los dos pilotos que actualmente integran Alfa Tauri, Yuki Tsunoda o Daniel Ricciardo, pero, a decir verdad, ninguna de estas posibles apuestas desprende el convencimiento requerido por las altas esferas. Eso sí, las últimas declaraciones del mandatario británico han causado mucho revuelo en el seno interno del Vox, ya que, según comenta Crash, Red Bull tiene claro que Pérez, si no es en 2024, no formará parte del equipo en 2025. El mexicano se ganó su renovación a base de buenos resultados la temporada pasada, pero en el presente mundial la dinámica es totalmente opuesta y la prueba fehaciente de ello es que Verstappen le aventaja en 125 puntos a pesar de disponer de un monoplaza prácticamente idéntico. Y esta no es la única sorpresa. Con eso y más, estas palabras de Horner han congelado la parrilla por momentos, ya que, sin miramiento alguno, el director de Red Bull ha confesado que son muchas las alternativas que está valorando la directiva para sustituir a Checo Pérez en un futuro no muy lejano, pudiéndose dar esta permuta en 2024 si no mejora sus prestaciones en los meses que restan de campeonato. Es cierto que Liam Lawson, un joven prodigio formado en Red Bull, se venía postulando como el favorito para acompañar a Verstappen, pero son muchas más las opciones que tiene en Nómina Horner, y alguna de ellas suponen desde ya mismo una seria amenaza para Max por las aptitudes mostradas hasta la fecha. Lando Norris y Charles Leclerc serían las bombas, aunque el equipo también contempla otros nombres de menor entidad y más plausibles, como Oscar Piastri y Alex Albon, actual piloto de Williams. ¿Cuál es el motivo por el que Sergio Pérez echa de menos a Daniel Ricciardo en Red Bull? El piloto mexicano habla sobre la reestructuración de Red Bull en su esquema de pilotos de Fórmula 1 tras el ascenso de Daniel Ricciardo a Alfa Tauri. Desde hace un par de grandes premios, Daniel Ricciardo es de nuevo piloto de Fórmula 1 después de que la cúpula directiva de Red Bull agotase su paciencia con en el semidebutante Nick De Vries, en el que realmente nunca confió como nada más que un reemplazo, en palabras de Christian Horner. Un cambio de fichas con implicaciones directas en un equipo Alfa Tauri, necesitado de talento y experiencia en el punto más bajo de su historia en Fórmula 1, pero también con cierta incidencia en Red Bull, tal como ha revelado Sergio Pérez sobre el que hasta hace un mes ejercía como tercer piloto en la escudería campeona del mundo. Sergio Pérez explica qué se ha perdido Red Bull con el ascenso de Daniel Ricciardo a Alfa Tauri. En este sentido, piloto mexicano y compañero de Max Verstappen ha incidido en la pérdida de las funciones de Daniel Ricciardo en el trabajo que el piloto australiano ha estado realizando para Red Bull desde su regreso a la marca de las bebidas energéticas tras su abrupta salida de McLaren en 2022. Y es que contar con un piloto conocido y con gran experiencia en Fórmula 1 a los mandos del simulador es generalmente una gran ayuda para cualquier escudería, que tiene la posibilidad de poner este conocimiento y habilidad durante los mismos fines de semana de carrera para trabajar en la configuración del coche de carreras, de tal forma que agiliza los planes de trabajo del equipo desplazado al circuito durante las sesiones de entrenamiento, antes del despliegue del Parc Fermé. «Creo que ha hecho un gran trabajo para nosotros», comenta Sergio Pérez, valorando las labores del ahora piloto de Alfa Tauri en estos meses iniciales de 2023. Es un poco un fastidio que terminemos perdiéndolo porque obviamente es un piloto muy experimentado que entiende mucho del coche. Enfatiza el piloto de Red Bull sobre la entrega de Daniel Richardo en sus funciones como piloto de pruebas, entre las que se incluye el test de Pirelli que realizó con el RB19 en el circuito de Silverstone tras el GP de Gran Bretaña, que le valió su billete de ascenso a Alfa Tauri en detrimento de Nick De Vries. «Nos llevamos muy bien y ha sido bueno para Red Bull», sostiene para finalizar Sergio Pérez, que ahora nota la pérdida de este trabajo de apoyo de Daniel Richardo, quien ya ha dejado claro que su intención es poder disputar a Checo el asiento de compañero de equipo de Max Verstappen. Checo se puede olvidar de ser campeón Tom Coronel, expiloto. Ha hecho una advertencia a Sergio Pérez sobre sus posibilidades de ser campeón del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!